En una trágica noche de domingo se descubrió el cuerpo sin vida de Cristian Camilo Arango Giraldo de 36 años en su vivienda ubicada en el barrio El Cázar de la Comuna 5. Según las primeras versiones, los familiares del fallecido decidieron ingresar a la casa después de varias horas sin tener noticias de él. Para su sorpresa descubrieron que Arango Giraldo había fallecido. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas de su deceso. Se ha realizado la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cadáver que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para los procedimientos correspondientes. Cristian Camilo Arango Giraldo era conocido como comerciante en el sector nororiental de la ciudad y su repentino fallecimiento ha dejado consternada a la comunidad local. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que rodean este triste suceso y brindar respuestas a los familiares y allegados del fallecido.